En el vídeo de hoy le toca el turno a la geometría del espacio. Vamos a hacer un ejercicio que bajo mi punto de vista tiene dos partes. Una parte muy sencillita, el apartado A y el apartado E, pero ojo con el apartado C, que es uno de los ejercicios o uno de los apartados más difíciles de este examen de julio de selectividad de la Comunidad de Madrid. Así que, ¿quieres saber cómo se hace paso a paso, como siempre, marca de la casa? Pues quédate hasta el final del vídeo, porque hoy vamos a realizar este apartado 3 de la opción A de este examen de selectividad de Madrid, julio de 2023. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio, te vamos a contar ese detalle que te va a hacer sacar una buena nota o ese detalle que te va a hacer aprobar si estás entre el aprobado o el suspenso. Así que créeme que si te suscribes al canal de YouTube, nos sigues por Instagram, nos sigues por TikTok, tu nota en matemáticas va a mejorar. Sí o sí que sí que síguenos. Y ahora sí que sí, toma papel y boli y prepárate, porque arrancamos. Bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio súper interesante, el apartado C. Como te he dicho en la introducción, cuidado con él, porque era bastante complicado. A ver, ahora cuando te lo explique yo, pues dirás, ah, pues tampoco era tan difícil. Sí, pero sí que es cierto que muchos de los alumnos que se presentaron a este examen descartaron este ejercicio porque el apartado C lo veían imposible. No es tan imposible, no es fácil, no es el típico, pero bueno, para eso estamos aquí, para hacerlo, para que tomen nota y sobre todo para que si te cae algo parecido en tu examen o en selectividad, que sepas reaccionar y que sepas, pues hacer el ejercicio, ¿vale? Como te he dicho, el apartado A y el apartado B no tienen ningún misterio, son súper fáciles y ojo, porque puedo entender que a lo mejor el C no lo supieses hacer, pero el A y el B son muy sencillos y es 1,25 que debería estar en tu marcador. Así que vamos a hacer todo lo fáciles, lo difíciles, lo medianos, todo, no va a faltar de nada. Y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a que la mejoren. Lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration y no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser los alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que estaban viendo vídeos de YouTube, que necesitaban algo más, que con los vídeos no les era suficiente, y contactaron con nosotros al correo electrónico que lo tienes en la descripción o nos mandaron un mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. ¿Qué nos dijeron? Diego o profe de marketing, necesitamos ayuda. No nos vale con los vídeos, llegamos al examen, nos cambian dos cosas y no sabemos seguir. ¿Cuál es el problema? Y nosotros les contábamos que el problema era la planificación y la constancia a lo largo del curso. No solo la semana de exámenes, no solo el mes de exámenes, sino llevar al día la asignatura. Y eso se consigue con el programa Match Acceleration, que como te decía, echa un vistazo al vídeo que te he dejado por las tarjetas, porque estos alumnos de otros años te van a decir primero qué es, en qué consiste, cómo les ayudó a ellos y por último los resultados que obtuvieron después de varios meses trabajando con nosotros. Vas a flipar con los resultados y tú también puedes conseguirlo. O sea, ellos no son especiales ni nada por el estilo. Simplemente han seguido los pasos, no han fallado, han cumplido y los resultados han llegado. Así que ya sabes, contacta con nosotros, como te había dicho, correo electrónico, lo tienes en la descripción o por mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Y una vez dicho esto, vamos al vídeo de hoy, que créeme, el apartado ahí, el apartado B te vas a dar cuenta de que están tirados y el C lo vamos a hacer paso a paso para que lo tengas claro. Vamos a la tarde. Venga, pues vamos al lío, vamos a por este ejercicio de hoy y venga, pues sin más dilación, vamos a leer el ejercicio. Me dan un plano pi que es z igual a 1, me dan el punto P que es el 1, 1, 1 y el punto Q que es el 0, 0, 1 y una recta R que pasa por los puntos P y Q que te acabo de comentar. Hasta aquí, nada raro y nada diferente. Vamos a leer lo que nos preguntan. Apartado A. Verifica que los puntos P y Q pertenecen al plano pi. Muy sencillo. ¿Cómo se verifica que un punto pertenece a un plano? Se escoge el plano que te están diciendo en mi caso el pi. Z igual a 1. Se ponen los puntos el P es el 1, 1, 1 y el punto Q es el 0, 0, 1 y ya sabes que esta es la X, esta es la Y, esta es la Z. Se sustituyen en la X, la Y y la Z del plano. Oye Diego, pero es que en mi caso solo hay una Z. bueno, pues solamente sustituyo la Z. Así que sería 1 igual a 1, sí, es verdad, por lo tanto pertenece al plano, el punto P pertenece a este plano pi y el Q, pues lo mismo, 1 igual a 1, también pertenece al plano. O sea que los dos pertenecen a pi, ¿vale? Tanto P como Q. Fácil y sencillo. Lo que quiere decir también es que la recta R, pues claro, si tanto el punto P como el punto Q pertenecen al plano pi, pues la recta R va a estar dentro del plano, ¿vale? Es algo que no me preguntan, pero que bueno, que lo sepas. ¿Vale? Bien, vamos al B. El B dice que hay una recta paralela a R, que esté contenida en otro plano, que le voy a llamar, pues no sé, alfa. C de igual a 0. Una recta paralela a R, que la voy a llamar S, por ejemplo también. Aquí te hago la pregunta de siempre, ¿qué necesito para sacar la ecuación de una recta? Necesito un punto y un vector director. El vector director me lo están dando sin dármelo, es decir, sin decirme que este es el vector director, me lo están dando, porque me dicen que es paralela a R. R pasa por P y por Q, es decir, que si yo con P y Q hallo el vector director de R y luego al ser paralela ese vector también lo puedo aprovechar para la recta S, pues ya tendrá el vector director. Así que nos ponemos manos a la obra, como te he dicho, el apartado A y el apartado B eran muy sencillitos. El vector PQ sería final menos principio menos 1, final menos principio menos 1 también y final menos principio 0. ¿Vale? El vector PQ lo podemos aprovechar al ser paralelos como el vector de S, menos 1, menos 1 y 0. Y luego me dicen que está contenida en el plano Z igual a 0. Si esto es Z, ¿vale? Esto es X y esto es Y, voy a poner un ejemplo, este es el plano Z igual a 0. Quiere decir que es un plano que tiene altura 0, o sea, este. ¿Vale? Un punto que pase por este plano pues es el mismo, el 0, 0, 0, el origen de coordenadas, así que si la recta es paralela que eso me ha dado el vector y está contenida en este plano quiere decir que pasa por uno de los puntos del plano el que sea pues yo elijo el origen de coordenadas que es el punto bueno, voy a poner A pero voy a poner el O ¿vale? el 0, 0, 0. Muy sencillo también. O lo que es lo mismo. ¿Cuál será esta recta S? Pues la pongo en paramétrica si te parece. X es igual a menos lambda y S es igual a menos lambda y Z es igual a 0. Recta S la tenemos fácil y sencillo. Y ahora vamos al ejercicio al apartado C que esta era donde los alumnos más dificultades han tenido y no es para menos porque es un ejercicio complicado. ¿Vale? Ahora cuando lo veamos vamos a hacer un dibujo para que lo tengamos claro en la mente y lo podamos ejecutar pero entiendo que este ejercicio pues muchos alumnos hayan tenido problemas para realizarlo. No te preocupes porque lo vamos a hacer aquí paso a paso para que no te pierdas en ningún momento. Así que vamos al vídeo. Dice hay una recta que pase por P ¿vale? Una recta ya hemos llamado al anterior S así que esta si te parece la voy a llamar T te vuelvo a decir lo mismo que antes que necesito para la ecuación una recta necesito un punto en este caso me dicen que es el P o sea me lo dan gratis y un vector director vamos a ver el vector director que información nos dan si lo tenemos si no vamos a ver tal que su proyección ortogonal sobre el plano pi sea la recta R con la cual forme un ángulo de pi cuarto radiales ¿vale? primera información que me dan aquí bueno mejor más que la información que me dan es la información que no me dan porque lo que está claro es que el vector de T no me dice nada de él o sea nada o sea no tengo nada por lo tanto le voy a poner X le voy a poner Y y le voy a poner Z no tengo ninguna información del vector en el momento en el que tú te hagas con el vector director de esta recta T ya tienes resuelto el problema porque ya tienes un punto y tienes un vector director tienes la ecuación de la recta así que nosotros por lo que nos vamos a tener que pelear es por este vector director de la recta T para ello esto de la proyección ortogonal vamos a hacer un pequeño dibujo para tenerlo claro este es el plano pi esta es la recta T que es la que quiero hallar su proyección ortogonal es la recta R la proyección ortogonal ya sabes que es entre el punto que corta el plano y un punto que lo bajo aquí al plano y trazo la recta o sea la recta R vale que me dice que es la proyección ortogonal de la recta T que es la que estoy buscando vale y todo esto aquí es donde está la clave en hacerte un pequeño dibujo para que lo tengas claro vamos a formar un plano con esto vale con estas dos rectas déjame por los comentarios si se ve el plano bien vale es un plano sí perpendicular al plano pi que contiene a la recta R y a la recta T bien ¿por qué haces esto Diego? pues muy sencillo porque ahora este vector normal de pi vale bueno vamos a llamar a este plano antes le hemos llamado alfa vamos a llamarle beta por ejemplo ¿vale? este plano beta va a tener un vector normal vamos a poner aquí normal de beta este normal de beta le vamos a poder hallar ¿por qué? pues porque tenemos dos vectores que están contenidos en este plano beta y tú dirás yo esto no lo veo Diego porque sí que es cierto que el vector de R el vector de R sí que está contenido en el plano beta el vector de T también está contenido en el plano beta y tú dirás vale Diego eso ya lo sabía pero claro es que del vector T no tenemos nada vale entonces ese no me sirve pero hay otro vector que también está contenido en el plano beta y es el normal de pi normal recuerda que puede ser este es perpendicular al plano pi pero puedo elegir justamente el que pase como da igual el que elija como son todos paralelos los perpendiculares a pi puedo elegir el que quiera en mi caso el que me interesa es este es el mismo que este ¿vale? entonces lo puedo aprovechar al ser paraleloso elijo al que sea coincidente en ese plano beta o sea que esté contenido ese plano el normal de pi pi me lo dan que es z igual a 1 el vector normal es 0,0,1 ¿vale? los coeficientes tanto de la x de la y como de la z esto supongo que lo sabrás sin ningún problema ya te digo que este no es un ejercicio básico esto es un ejercicio avanzado como siempre os digo en selectividad pues hay ejercicios para sacar un 5 hay ejercicios para sacar un 7 y hay ejercicios para sacar un sobresaliente este apartado C pues será para el que quería sacar un sobresaliente pero bueno lo vamos a hacer para que lo veas entonces este normal de beta lo puedo hallar ¿cómo? con el hijo de acá de de los tres vectores que tengo que son coincidentes voy a elegir dos ¿cuáles? el 0,0,1 los que tengo 0,0,1 y el otro el de R que R era menos 1 menos 1 y 0 voy a hallarlo ¿vale? esto sería 0,0 menos J menos corchete 0 menos I y ya estaría 0,0 y 0 o sea que este vector sería el 1 menos 1 y 0 y tú dirás vale Diego pero para qué estás hallando este vector porque este vector no es nada de la recta T que es lo que yo quiero sacar y yo te digo sí pero claro ¿y qué te parece ahora si yo elijo de los tres que tenía recuerda que tenías tres vectores que estaban dentro que estaban en el mismo plano que beta ¿vale? el vector de R el vector de T y el normal de pi he elegido los dos que tengo ¿qué te parece si ahora elijo otros dos pero contenido a T es decir y vuelvo a hacer un hijo de acá claro esto como todos están contenidos me tiene que dar también el normal de beta y voy a poder forzar ciertas coordenadas para que sean lo mismo ¿vale? déjame por los comentarios si se han entendido por qué prácticamente es la clave del problema entonces ahora el de T que no tengo nada pongo X y Z y luego elijo pues uno de los dos o bien el normal de pi que es este o bien el vector R ¿cuál elijo? el que quieras pero no te tires piedra a tu propio tejado elige el que más ceros tenga que es el más fácil así que yo voy a elegir el normal de pi 0, 0, 1 esto dará un vector normal que tiene que ser igual a este exactamente ¿vale? porque tiene las mismas características que el normal de beta es decir un producto vectorial de dos vectores que están contenidos en el plano entonces me tiene que dar lo mismo obviamente este me va a quedar con X, con Y, con Z tendré que forzarlo para hallar ciertas coordenadas como ves no es imposible pero hay que caer obviamente bueno vamos a ponernos manos a la obra en este caso tendríamos Y llega ahí ¿vale? diagonal principal 0, 0 menos corchete 0, 0 y X, J así que este vector normal que es el normal de beta también es el Y menos X 0 borro esto porque ya esto ya ha terminado esto ya me ha dado los frutos que quería porque ya voy a poder sacar varias cosas interesantes que te voy a contar ahora mismo los dos son el normal de beta uno es S y otro el normal de beta es Y menos X y 0 tiene que ser el mismo entonces vamos a forzarlo para que sean iguales la coordenada Z es 0 así que ese no voy a poder sacar nada luego la Y es igual a 1 y la menos X es igual a menos 1 así que X es igual a 1 y la Y es igual a 1 también ya tenemos ya tenemos el vector director de T que es el que buscaba la X y la Y las dos son 1 ahora ya solamente me falta la Z ¿cómo hallo la Z? pues con la otra pista que me dan hay un ángulo entre la recta R y esta recta T que es la que quiero hallar que es de pi cuartos radianes que por cierto pi cuartos radianes es pi es 180 entre 4 45 es un ángulo de 45 grados o sea se crea un ángulo de 45 grados entre esta recta R perdón T y la recta R que la recta R el vector director es el PQ es decir menos 1 menos 1 0 pues vamos al ángulo entre dos rectas coseno de alfa es igual a arriba el producto escalar de en mi caso R por T y abajo la multiplicación de los módulos R módulo por T módulo el coseno del ángulo es coseno de 45 que en mi caso es raíz de 2 partido de 2 aquí el producto escalar de los vectores que en mi caso sería menos 1 por 1 menos 1 ahora ya sabes coordenada por coordenada menos 1 por 1 menos 1 1 por menos 1 menos 1 también y Z por 0 0 así que menos 2 en la parte de arriba recuerda que es el valor absoluto menos 2 abajo el módulo del vector de R que el vector de R va a ser raíz de 2 el módulo por el módulo del vector de T aquí es donde va a aparecer la incógnita vamos a tener 1 al cuadrado que es 1 más 1 al cuadrado que vuelve a ser 1 más Z al cuadrado o sea lo que es lo mismo 2 más Z al cuadrado y ahora ya lo único que tenemos que hacer es hallar la Z que es lo único que me falta para este vector para ello aquí se me queda el valor absoluto o sea que se me queda 2 no hay que hacerlo de más y menos porque no hay ninguna incógnita eso es cuando si la incógnita hubiese estado ahí entonces sí ahí sí que tendrías que hacerlo que habría dos soluciones una con el con el positivo otra con el negativo bueno en el caso de que hubiese varias sumas pues cambiando el signo sin cambiarlo tienes aquí más vídeos pero en este caso como solo es un número le pongo positivo y listo y ahora multiplico un cruz bueno antes de nada voy a elevar al cuadrado mejor sí yo creo que es más bueno antes de elevar al cuadrado voy a hacer aquí abajo una cosa como es la misma raíz esto va a ser igual a la raíz de 2 por 2 4 más 2 z cuadrado así que lo voy a poner así porque yo creo que puede ser más interesante 2 partido de raíz de 4 más 2 z cuadrado y ahora sí lo debo al cuadrado ambas zonas ¿cómo se queda esto? pues vamos al lío en la parte de aquí se queda 2 partido de 4 o lo que es lo mismo un medio en la de aquí y en la de arriba 4 y en la de abajo se va la raíz 4 más 2 z cuadrado multiplico un cruz que se me quedaría 4 más 2 z cuadrado es igual a 8 8 que con el 4 este restando se me queda en 4 y dividiendo el 2 en 2 z al cuadrado es igual a 2 por lo tanto tendremos dos soluciones z es igual a raíz de 2 y z es igual a menos raíz de 2 ¿vale? por lo tanto va a haber dos rectas que cumplan con estas condiciones que me están contando vamos a ponerlas en paramétricas vamos a ponerla T1 y T2 x y z primero el punto el punto es el 1 1 1 en todas tanto en la T1 como en la T2 lo único que va a cambiar es el vector aquí el 1 el 1 y el 1 y el vector va a ser más lambda más lambda ¿vale? porque es 1 y 1 y en este caso más raíz de 2 lambda y en este más lambda más lambda y menos raíz de 2 lambda y estas serían las dos rectas que cumplen esta condición venga perfecto pues ya tenemos el vídeo de hoy sé que no ha sido el más fácil sé que no ha sido el más sencillo pero bueno era el que pusieron era el que hemos hecho y bueno yo creo que ha quedado bastante claro si no es así déjamelo por los comentarios aunque puedo entender que a muchos de vosotros este ejercicio se os va a complicar como siempre os digo no os agobiéis este es un ejercicio en concreto hay un montón de geometría hiper fáciles de hecho vamos a continuar haciendo el examen ya verás como el ejercicio de la opción 2 estaba tirado de geometría pero bueno como siempre os digo hay ciertos ejercicios para los alumnos que quieren sacar una nota hiper top en plan un 10 un 9 9 y medio a partir del 8 y medio o 9 ya se empiezan a poner las cosas difíciles pero bueno no pasa nada por eso estamos ¿vale? así que mañana se viene el siguiente ejercicio así que si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar qué te va a caer en el examen ese detalle para que saques la mejor nota posible y la asignatura de matemáticas deje de ser un problema para ti así que como siempre te digo suscríbete a YouTube Instagram TikTok y si tienes dudas con la asignatura de matemáticas y no estás sacando la nota que te gustaría contacta con nosotros a través del correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok te vamos a ayudar vamos a ver cuál sería el mejor caso para ti y el mejor caso siempre es Match Acceleration y no lo digo yo lo dicen alumnos de otros años que te invito a que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y te van a contar qué es esto de Match Acceleration cómo les ayuda a ellos y sobre todo qué resultados obtuvieron resultados top alumnos top y si tú también quieres estos resultados están al alcance de tu mano solo necesitas constancia planificación y un profe que te resuelva las dudas todo está dentro de este Match Acceleration así que te espero allí como te he dicho correo electrónico mensaje directo por Instagram o TikTok si quieres más información así que nada muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decir que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y tus compañeros de clase